Todos somos diseño, presenta... Temporada 2, episodio... Ocho, ¿no? Ocho. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Adelante. No puse nada si me lo quitamos, ¿verdad? No, ya. No, ya. Adelante. Aquí. Mesa zona. Hola, David. Voy por tu vaso de agua. Ay, mil gracias. Aquí. Ajá. Aquí vamos a grabar. Ok. Súper. Ah, pues sí, nos los quitamos. Sí. Que sí es un tema, ¿no? Sí, es un tema. Lo peor de la pandemia. Pero ya, ya. Es la primera vez que aparecemos en un podcast. Ah, pues bien. Sí. Qué chido. Pero siempre, siempre, es que está muy de moda, entonces siempre habíamos hablado de... Era nuestro sueño para estar en un podcast. Estar en un podcast. Es todo... Es todo... ¿Suena mucho más fácil? Sí. No quiero hacerlo, ¿eh? No, hacer contenido es asunto burísimo. Es todo un... Un know-how distinto. Es... Sí, como dices, está de moda y todos quieren hacerlo, pero... Lo de... O sea, dar valor y así, es diferente. Sí. Dar valor y luego... Porque... Yo... Post... Y todo. Pero es... Es contenido muy padre de consumir. O sea, yo... O sea, escuchar, no sé, vas a lavar los trastes al podcast. Sí, exacto. Y es muy padre porque, o sea, sí, no sé, en el coche... Contenidos de valor. Hay cosas muy, muy interesantes. Bueno, pues sí. Chindo, loco. Me perdo el perro. Ah, sí, cierto. Pásenle por ahí. Por acá, uno de los invitados. Ah, chido. Los chidos aquí. Sí. Sí. Ah, sí. Sí. Ah, sí. 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 Sí, sí. No requieres ni. No requieres ni. Sí, no es casi. Recuerden, provemos que ponemos... Le pongo aquí, dice de tapatía y tú ha echado... ¿Qué hace eso? ¿Así grandote? Gracias. Chido. Bueno, está chido porque es cuando llego a todas las conferencias, nunca había mochila, este, pues todo, así. Bueno, ya, ya. Pero ya tengo clase, es que termino a las, es de 5 a 7. Empieza las 7 y acaba las 7 de la noche, es para por plaza, pero no lo he producido. Sí, por eso no me habías mandado como el correo, porque estaba pensando y la neta es que sí, la he dicho a Raquel. Temporada 2 Episodio 8 Tijuana en Hay algo muy curado Ahí en Tijuana, tengo un amigo Que el Joe José Tijuana Él es súper fan del maíz Es un vato que Es un chef de Tijuana que Que hace mixtamal Y todos sus platillos Casi los diseña en base a mixtamal O sea, en base al maíz La tostada, el tlacoyo La tetela Todas esas cosas Y él las, o sea, lo ven en Tijuana Tiene un food truck que se llama La Carmelita Que ya lo está volviendo un restaurante De hecho el vato ha venido mucho a takeovers Aquí a agarrar cocina Se llama José Figueroa José Figueroa Se lo escucha A lo mejor sí, el vato sí es bastante movido Estuvo en Oaxaca también en un takeover Y anda en Aguascalientes Y anda en todos lados Y es así súper amante del maíz De hecho cuando Cuando De hecho creo que él tiene un tlacoyo tuyo Y cuando vi el de este El florero del maíz Dije, ah, este güey le va a gustar Pero es mío Exacto Pero lo quiero para mí Y no le digo que pida uno No hay tantos Porque entregué una antropología Hay unas piezas ya destinadas Para Carmen Cordera De Galería Mexicana De Diseño Ajá Y ayer que voy con el de la producción Le digo, oye, qué onda Este, las Ah, es que no le metí a este Claro, no sé qué El tuyo sí trae la cajita Pero Y le digo Estos no entraron Me dice Sí, estos no entraron Son cinco Pero los demás sí Sí, cuántos tienes No, son todos los maízes Y yo, cómo Nada más hay cinco O sea, entonces Pues es que estamos en la mera época O sea Sí Para esto Yo espero que Que nos dé chance Como en lo que se acaban Estos Porque mañana tenemos una venta De hecho aquí cerquita Ah, sí, vi Vi que tenías un pop-up En una Porque sería que se la recomiendo Hacía una ¿Qué pasó, padrino? Y preguntó Número uno Este es el pez Sí, ese Yo llegué acá Nos plazamos en Oaxaca Ay, ese mismo Se es mamá ¿Cómo estás? Bien, acá ¿Y en Guapo como siempre? ¿O qué? ¿Y en Guapo? Sí, allá en Mexical ¿Y ya cuánto fue? Hace dos años Hace dos años Pues el año que te conocí a ti Pues es tu ¿Cuál que me pasó? Por eso nos conocimos allá En la La UBC En la UBC Estabas con el Oscarín Con Oscar en Javier Macías Estabas ahí Y ahí nos topamos Simón Y después fue lo de él Pues es que fueron como Una semana de diferencias Sí, mirá que otro me andaba allá Y luego estoy exponiendo Y dije, ay, qué pedo Y estábamos acá Yo todavía viví aquí en la San Rafael Me acuerdo aquí Este, bien cerquita Sí, es cierto Y ahorita ya nos movemos al norte Este, pero sí Las hamburguesas van Es, si andan por acá Se llama la calle Miguel Schuers Caminando Son como 15 minutos Y tienen buena chela Y tienen hamburguesas Otro día Que andan Está bueno Y las hacen con suadero Las hacen como O sea, como que les gusta Les gusta La mezcla Sí, sí, sí O sea, tienen como La hamburguesa La subásica Pero le van muy bien Las especiales, ¿no? Y van Y la neta es que sí Le quedan chidos Este cuate es arquitecto Se llama Pablo Pablo Mateus Y su compañera Su pareja Es esta Katia Katia Hernández De hecho se dedican O sea, no se dedican Como a la gastronomía Pero se han ido metiendo Y las hamburguesas De ahorrar el feeling Y le Sí, entonces como que Ahora que Hay otra chica amiga Que nos está apoyando Con el tema de la difusión Ajá Entonces fue Oye, ¿por qué no hacemos Ahí una venta con ellos? Y teníamos pensado O teníamos pensados Otros lugares Pero la neta Es que sí estamos En chiringa No, pues te vuelvo Sí, o sea, sí Sí, la neta No, no Para nada me quejo Ya no estás a nada De tener una oficina Una oficina Con varios colaboradores Pues quién sabe O sea, a mí sí me gustaría A mí todo O sea, esto todavía Es controlable Pero también el tema Es la administración, ¿no? Por ejemplo Yo ayer Este Mi mamá Que me echa la mano Mi papá luego O Raquel Oye, vamos por producción Entonces nos lanzamos Pero pues estaría chido Tener a alguien Oye, lánzate, ¿no? Sí Pero obviamente Ese costo O ese día Ya debe de venir Prograteado en todo Exactamente Oye, te encárgate de esto Encárgate del otro Sí, estaría muy bueno Y sobre todo por Si lo puedo hacer ahorita Yo me gustaría en algún momento Que lo hiciera alguien más Pero porque ya tenemos Más chamba O sea, no solamente Ah, yo me quedo aquí sentado Y a ver qué Este Pero, pero sí Es un lujo O sea, ¿no? Pues ya también necesitas O necesitaste un bar Para hacer esa producción Entonces No es como que Te lo estén pidiendo Te lo paguen Y lo vuelvas a meter Sino que Te pido 40 Pero te pago 10 Pero ya te estoy pidiendo Ahora no Sí, es un tema De administración Y de managing Bien Sí O sea, en algún momento Yo creo que sí El tema de Tener bien a esa administración Y sobre todo Por seguir Produciendo como piezas Debe de llegar O sea, porque si no Es una tranquilidad Pero a la vez Se puede convertir En un mal En un apapacho malo El tener la escuela ¿No? Porque la escuela Pues es como Sabes que está ese bar Y te dice Le dejarlo de acá Y a ver qué sé Ah, y mezclar ingresos También es un Yo lo tengo todo O sea, mezclado Pero sí estoy teniendo En cuenta que A cuánto de la escuela Es esto Pero ya esto Está dejando Entonces es un pedo Ahí donde Ya me estoy dando cuenta Lo que me tiene tranquilo Es que soy como Austero Administrado Entonces pues no gasto Tanto en muchas cosas O sea, en mi época No había como Gente de diseño Que se enfocara A hacer como Difusión Contenido Alrededor ¿No? El tema por ejemplo O sea Somos diseñadores Pero te vas como Especializando en eso Donde creo que todavía Falta es O cuando me invitan A colaborar Con otras empresas Es el O sea, el diseñador Genera la empresa Porque no hay una empresa Que produzca ese diseño Pero para que eso siga Y yo siga invirtiendo O sumándome Con quien hace la empresa Que será otro diseñador Pues necesito que Que pague la regalía O que pague por el proyecto Pero como somos diseñadores Pues nos falta esa parte Sí Pero definitivamente Que ustedes lo estén haciendo Pues está chingón O sea, es como ¿No? O sea, hay más cosas todavía Por hacer medios Este, difusión De lo que están haciendo Que está chido O sea, que Nuestra época de estudiantes Pues qué bellas No estaba ni local No, ya estaba design Pero tampoco estaba Como inédito Aunque dices Cuesta un varo entrar Pero bueno Ya sabes que hay un varo Hay una curaduría Pero es alcanzable Nada más estoy diciendo Acá pura mamá A ver de qué No, quiero mirar la cámara Quiero, quiero Me tropiezo ahora Es que me había visto Una bombástica Sí, güey Pero aquí No Ah, esto es velocidad Me hechistó así Bueno, si quieres dejar Toda la merca gratis Ándale 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 Siempre Cuando veías Eso no es pira Pira Pero Siempre era como Rellenar Con uno Y además Como que tengo Me regresaron Como las ganas De hacer grafite Se está poniendo Se está poniendo La viola Está lindo Ya no se acuerda No No es cuando No A ver Mira Ahí está Esta fue apenas Como que Me empezaron A dar un montón De ganas Este O sea El foto Es actual Es el Foto 2021 2020 2020 Yo empecé Y Me aventé Haciendo Como Estábamos Trabajando La silla Rosera De hecho El año Pasado En el taller De unos cuartes Que llaman Caribe Estudio Y le dije A Rodolfo Le digo Uy esa barda Que onda Y como que Dijo Si wey Dale No hay pedo Y era De un taller Enfrente Y como Le fui a ayudar A hacer unas cosas El domingo Llegué Con mis botes Y fleguen Su madre Aventé Dos bombitas Ahí Una de esta Y la otra Que era como La más clásica Pero esta Como que Me latió Al final Que era Sin despegar Pero esa Nunca la O sea Como que En mi época Chida Nunca Me la aventé Este En el Pues sí Como que En las grandes avenidas Este sí Pues wey Todavía hay Placazo Fotos Por ahí Que tú digas Ay wey Todavía hay un Fotos No me acuerdo No me acuerdo Donde Hasta parezco La conquista ¿Qué sería Tienes que No ¿Qué sería De mi novio Y de mi familia Que ustedes No me suben El dedo Y me dicen Pucha mamón Ya que no Ya que no me voy a Ni que no Ten esas cosas Yo no voy A lavar Los trastes Este fin ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que sí No No Es que O ya pintaron O Bueno Sí Las que pinté En mi squash Las que pinté En mi squash Todavía están Es como que Luego digo Sí te venas de pintar Pero sí Ya llevas Pero ya puedes pedirle A lo mejor Un murito Comisionado Ay pero fácil Esta mamá Siempre que empiezas Un muro Va a ser como De a ver Que es un Sanner ¿No? Una cosa chingora Y le digo ¿Eso es este No? Y le dijo Es de baño ¿Quién sabe? Dile al Sanner El Sanner Cuando le invita A poner fotos A la de Smith Dile Hacemos un Tony Delfino Andrés Lima Y me deja Cero Esa es la marca Me gusta un chingo La de Tony Delfino Sí Es de Phantom De la de Smith Porque Pues bien profesionales O sea Ves la ropa Ves la pinta Dices Lo que saque Lo va a sacar chido Pues está bien Andrés Lima Para Tony Delfino Ojalá No Pues así tienes Ese morro Estaría chido La neta estaría chido Me gusta mucho En especial La calidad La calidad De la ropa Que tiene Como los Estables O sea No sacamos Tanto las Calaveritas Ajá Como en el Zompantli Pero lo que pasó Con este esmalte A veces está chido Que pasen estas cosas Pero el tema Es que luego No es controlable O sea Si le digo Güey Vuelvelo a sacar Así No le sale Entonces Y este Fuimos por él Ayer Y este Te digo Es el de las fotos Todas las fotos Que Todas las fotos Que están ahorita O que estamos Mandando como Para la prensa Y eso Con este Tengo que Llegar Le llegaron Unos chupes A mi morra Y entonces Dije La caja está chida Porque no tenemos Trabajar Y entonces Vean Así se lo mandé Se lo mandé A la fotógrafa A esta Nancy Y entonces Este es el que sale En todas las fotos Y este Y este También marcó Bien Verga Porque son De los primeros Vaceados Entonces Conforme se vayan Haciendo más vaciado Pues con eso Estoy Todo barrido ¿No? Ya todo Me voy a disculpar Hace el papelito Porque yo Que recién Llego de las fotos Pero bueno ¿Me has inventado Para llevármelo arriba? No ¿Era bien? No Yo sí me llamo Después Ah Porque luego Si tuviera líquido Sí me decían De acuerdo Sí Exacto Pero no Te digo que Este sí trae calquito Y todo Es que me traje barrios ¿No sabes cómo? ¿Eres el bicicleta? ¿Qué? No Ahorita ya me he dado No Sí le daba un chingo Y esto era como Bien en corto Entonces me dio dos veces El COVID ¿Y si no? Tío Y la última Así casi me Así Dejó con la primera Que te tuviste Ahí en el Sí Y hasta le hice a la mamada Sí Ya sabes La mamada Te cagiste Y sube las fotos Obviamente la mamada Te apapá Ya Bueno Incupérate Pero ya la subía Que estaba yo Ya que ya sabía Que ya sabía Que no ¿Suviste el anuncio Cuando te sacaron? Ah Y también era como Como estando De que había todavía Banda que No No como que Dije Ah tengo una responsabilidad Pero como que Sabía que había banda Que Que no Que no Que no creía Que le dio Y como yo O voy O me invitan A muchas escuelas Y dije También la banda Que sí Que sí vea Que Que si me llegan A topar Digan No No sé Es cierto Soy mortal Que soy Una gente sencilla No Y esa como que Le hice a la mamada Y la segunda Pues eso ni lo puse Porque sí estaba Que me hicieron Sí me hicieron Sí me hicieron Sí que no O sea como que Ya la voy a chispar Ya la voy a chispar Ya la voy Y pasaron dos semanas Y ya Llegué a oxigenar 72 76 Y entonces A noche Morro Dijo No Un tanque De oxígeno Y ya me eché Como Dos Tres semanas Más Con oxígeno Pinche plumozote Y ni se nota Nada Así como Y al rato Van a estar Ustedes Ahí en el pario Sí Es que tengo La clase Tengo que Si lo pensé Pero La clase Es de 5 A 7 Y pinches morros Echaron como Que la hueva Y yo ya estaba Dije el miércoles Voy a ver como anda Y empiezo a ver Dije no Ya tenía clases Hoy Y el miércoles Me hice El enojado Con ellos Y dice ¿Sabe qué? Investigación Porque no participan Los bailes No Yo no pude Porque los bailes O sea como que Yo le llamo La semana larga Porque Les doy miércoles Y viernes Entonces el miércoles A viernes Sé que no hay Tanto avance Pero los dejo Sin nada De echar Hasta el miércoles Estuve Y todavía le dije A Raquel Oye vamos Y Raquel Trabaja aquí Aquí donde está El caballito Ah Sí De hecho Pasé Y me dice No pero no te puedo Acompañar Así como No me molestes Este ¿Qué día es hoy? Viernes No ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Ya le puse un 2 2 Le puse un 2 2021 Y un 15 Y un 15 Ahí está No pues muchas gracias Y si sientes Incluso el tono del negro De ese esmalte Con este es distinto Son cosas que Según yo sí Pero Si le digo A este recargo Que se te voy a echar a la mano Oye no se me voy a sacar Ese esmalte Ah sí Es que creo que lo hicimos Un poco más diluido O menos diluido Es que me fue Repítelo Es que Quédate Si lo hicimos Sin que lo hicimos Pero chico Le preparamos esto Pero Ya no Ahora sí quiere decir 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 ¿Qué son 11? A ver Dijo que trajo 30 euros Y así eran Nada más 15 Los canales Y la fiesta de hoy En la noche A partir de las 6 El Homeworld Chapultepec Están por acá Por 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 la Juárez Por la Juárez Sí Entre la Juárez Y la zona rosa De hecho Ah De hecho Sí Estén entre la Juárez Y la zona rosa A Algunos Juárez De la forma Están suena Sí Así nomás Le ponen Homeworld Homeworld Chapultepec Es ahí Muy bien la caravana Buenísimo Para darnos una vuelta Sí Para ir A platicar Sí No es que sí Muchas gracias Muchas gracias ¿Nos podrán acompañar A filmar el muro? Por favor Hay que poner ahí Un Va No es Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.